Miss Aragua, Stephanie de Sorci Miss Aragua, Stephanie de Sorci Con Miss Aragua, Stephanie de Sorci Miss Aragua, Stephanie de Sorci Estatura 1 metro 75 Sus medidas 86, 56, 86 Miss Aragua, Stephanie de Sorci Douglas Tapia ha ideado una moderna creación En ciberlina magenta Delineando y trazando sutilmente Con cortes de profundo escote Que convergen vertiginosamente En puntos focales de luz Tanto en el cuello Como en el cinto Con preciosos cristales Austríacos Engastados en plata Las joyas de Miss Aragua Son de la famada Mila Toledo Gracias al público A el voto popular También me toca anunciar A la señorita Stephanie de Sorci Miss Aragua Cuarta finalista Miss Aragua Stephanie de Sorci Wow Atención Tengo en mis manos El nombre de Miss Tierra Miss Tierra 2013 es Miss Aragua Stephanie de Sorci